¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue hermano? Estamos acá Estamos acá grabando Esperando los pollitos Esperando el pollito acá en mano Poniendo un toque, acá la señora Maquiándolo, mire Ahí está, mira, $2.50 Ahí está la modelo de revista De revista Turigancho Acá y aguanta Y nos esperamos ¿A quién regalar? ¿A quién regalar? ¿A quién regalar? ¿Qué va a ser el sacrificio? ¿Qué va a ser el sacrificio? ¿Qué va a ser el sacrificio? Vamos a ver si va a ser un Freddy Jason Un Freddy Kruger A la... ¿Qué aventura nos espera? ¿Qué psicópatos nos esperan? ¿Cuándo yo voy a ser la pedida de nieve? ¿Qué es el primer? ¡Panchito, mano! ¡Panchito! ¡Ese es fe! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Cómo lo vieron que fue? Lo vi en un Freddy's El año pasado El blanco El blanco se va a estar acá El blanco se va a estar acá Nada mister, gracias Gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La cosa es ir grabando Más o menos el... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, por lo menos fue vista Mi amor tiene que llegaremos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Una vuelta y un poquito ¿Qué haces? Ya para ver... ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo la... 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 La poestría, la poestría? El león 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 ¿Qué pasó? El león El león El león No sé, yo... El león ¿De dónde? El león El león Bien lento No, no. El león El león Tienen su estuche, ¿verdad? Tienen de guardarlo... bien cuando estemos caminando Porque el frío hace que se baje rápido la batería ¿Has visto esta nota así? ¿Se subió? Sí, el frío hace... ¿Y por qué? No sé, pero mi tío... Esto se tiene que bajar al mínimo para que hagas una foto congelada a 125 o sea, si sale de 125 para abajo Ya me acordé, ya me acordé Ahí hagan clases Cuando llegan hasta el 18 Llega hasta 3.5 Cuando está a 55 llegan a 4.5 Asunera Pinta, pinta, pintito O Arel Párate ahí, párate ahí en la puerta ¿Dónde pego? Dí que somos siete puntas Tú, vean, vean No me estuvo Llamar que hizo de tú, pregúntate Salud ¿De qué es lo que he sido? No, no, no... No, muriéndonos de frío. Sí, soy. Un poco de joyería, miren. Bueno, yo le quería ponerme la joyería, lo doradito. ¿Cuál? Como por mi outfit sexy. Va. ¿Y el planteador de este video de JT? Mineto Lumbar. Sí, estás filmando. Acá preparando todas las máquinas. Acá, con mi causa más, Mineto. Yo marque ahí, mira, sacándole el aplicativo. Estamos acá, es la Mateo. ¿Qué? ¿Qué para pisalar, pojo? Por eso no quiso que pongan electrónica, pero está que ese de ****, y comienza a musilar. Espera. Está que se mete el pepado a él. Me gusta música con letra. Va, va, va. Bien, bien, bien. ¿Qué? ¿Cuánto ****? Tengo los brazos tan ceros antes que la delantero. No, no. Yo cuando me **** le pucho chin y nacho. ¿Qué? Yo soy romántico, boludo. No. Yo me estoy tratando de aprender la parte de mi... Pará, pará, pará. Ponte los lentes, ponte los lentes. Ahí, ahí. Ese ángulo. Mira para acá. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué tal, Lumbar? ¿Qué se va a chambiar hoy día, causa? Se va a chambiar hoy día, causa. Ya, próximamente ahí. La gente sabe, ya. Las múmicos más. El duro también, Paco, el duro ahí. Estamos acá con Martín, con Lumbar. Vamos a hacer grandes cosas acá. Trabajando, vamos a... Las previas, las previas. Profesionalismo, causa de Jacky. Con Vila también. Con Vila, ahí también. Manguito. A él que está en el baño aún no sale. La coestre ahí encerrada. Y yo mal que en la cámara, pues. Sí, no. Creo que había mucho zoom. Va, esa tomes todo. Ya, acá es como el Rima, tú entiendes siempre. Aquí como el Rima. El Río Rima. El Río Rima evolucionado, ¿no? El Río Rima evolucionado, ¿no? Oh, hermano, pero la vara ya en Inés. Imagínate. Imagínate. Puta, que rato, ¿no? Manu, ¿y cómo bajamos? Está que oscuro, ¿no? No, ahorita no, pero... Digo, o sea, puta. Voltea, voltea. ¿Qué quieres hacer ahí? Puta, madre. Vale, 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 vale. ¿Qué fue de tambor rey? Yo estoy. ¡Uuu! ¿Vamos, vamos? Alumbrete el tío! Sí, te ve bien. se ve raro se ve decente ah ya no me veía decente ya empezamos se ve viola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te sientes hoy día? bien nerviosa, pero bien desde arriba desde San Juan del Urigancho ¿cómo te hace sentir ser parte de este proyecto? genial, una experiencia chévere ¿estás con frío? sí, no sin frío pero ya todo sea por la música todo sea por el show todo sea porque el nombre de acá del muchacho y de todos nosotros tiene que sonar pasen, pasen, pasen no estamos no, están viendo dice, están viendo ya ¿ya? ¿ya? un poco agéntico y y y y y y Si pude que haya malado, si la gente está nieguendo separado, como perdonarte esa doble cara, lo que canto es de mi sonrante y a tu pie en mi cuarta, dolor por ti, dolor por ti. 3 Si, si, pero es una prueba, no? A ver ven, a ver para ver a la gente, quieren hacer cambios, quieren agregar algo, mirar todo. Lo que canto es de mi sonrante y a tu pie en mi cuarta, dolor por ti. Va, queda. ¿De este mes? 25 de agosto. ¿Cómo, cómo? Me aslan, escribe, evitándote. Gracias. Que no va a ser de 5 minutos. Vamos, a la cuenta de 1, 2 y 3. Ya, vamos a la... O mejor, y si lo abrazas, si lo abrazas, como que así, abraza en la espalda y pon tu cabello, tu mentón acá. A ver, mejor, ya así. Claro. Al costadito. No, al costadito, tu mentón, tu mentón en su hombro. Tu mentón en su hombro. Sí, 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 mejor. A la firme está mucho mejor. Ya, metale su primer plano ahí. Ya, ya. Otra, 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 otra. Uno, dos, y tres. No, gracias. Un saludo. Un saludo. Sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Costa, tú desde que salgo del baño, tú me haces interactuar, tú mirá, me estás viendo, me sigues tú, me haces antes de instalar, dale, 3, 2, 1, va. Manda. Manda. ¡Ahhh! ¡No sé! ¡No sé! ¡Puedo ver! ¡No sé! ¡No sé! No sé. No sé. ¿Lo hizo más? ¿Ahí? ¡Ahí! ¿Ahí? ¡Habla! ¿Ahí es todo? Ya, mano, en el segundo... 32, 33, ya está, toma. ¿33? Espérate, espérate. 1, 2, 3, va. Madre, dame chanzón. ¿Puedo ver? Pasa. ¿Lo puedo hacer con la mano? Ya. Mejor, va. Pisa la cama, pero, mano. Pisa la cama, pero, mano. Puedes pisar un pie. Qué guapo. Bésame. Si me lo han dicho. ¿Qué? No, choyas, contigo, campo. Mételo en el muñete, Garel. Mételo en el muñete, no, mételo en el chivolo. Sí, no, mételo en el chivolo. A la firma, ves. Mi barrio está lleno de peligro. Encima de chivolo pavo. Mételo en el chivolo pavo. Mételo en el muñete, Garel. Mételo en el muñete. ¿Qué? 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 Ok, a la firma ya estoy sintiendo la altura, mano. También, mano. Toma la pastilla, pego. Es lo que pito desprestar. Bueno, ahorita. Esa gente. Me he pedido pastilla. ¿Me das o no? O no? No, no. Ya, ya. Si. ¿Cómo está? Ya, tranquila. Estoy documentando esta . Y watts. Hay guantes, carameltos de coca. Hay guantes, hay chullitas, hay escarpines, hay cuelleras. Hay cabrito de coca en el chalón de coca. Hay agua de muña, y aguada coca. Hay aguita de muña, y aguada coca. Bueno, hace un frío de la c*** Hay guantesitas Hola Hola pobre Graba acá el suelo Que denso A ver hermano El suelo? Mira, mira Pisa más fuerte Yara Que denso Y hay más Cosa de la vida diaria Claro, yo poquita, pero... Mi neto yo malquito Atendiendo a su señora Como tiene que ser Mejor que fuera hacia adentro Ahí 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 Va No 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 ¿ dishwater y la mierda la has cagao tu como lo estas pasando? estoy cansado que expectativas tenias de Rajuntaipe? creí que iba a ser mas facil pero a la firme estoy que sufro la gente ya van tres personas que estan arrojando falta poquito ya para llegar para hacer esa move cerca del objetivo ya las ultimas escenas chapo la pierna chapo la roquita chapo la roquita no lo grabé pero ya este sujeto ya arrojo ya vomitó a este imbecilon estamos aca en la nieve ya la gente esta que lo logra volvió a arrojar este imbecil la gente esta que lo logra podcast 読 de y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.